Hoy vuelve algo importante al canal, hoy vuelve algo, algo, sabes Hoy vuelve algo, pues que sinceramente es polémico, ¿no? Sinceramente hice un vídeo y fue el único y el último que hice Más que nada porque había gente de todo tipo, ¿no? Había gente que sinceramente, yo no sé cuántos años tendrían, pero vamos Ese vídeo acabó con 20.000 visitas, puede ser Y pues en los comentarios ya os podéis imaginar qué comentario sería, ¿no? Porque yo siempre, pues ya sabes cómo soy, yo me gusta dar mi opinión sobre las cosas Ser lo más sincero posible Y sí, hoy vuelve PS4, hoy vuelve un jugador de consola Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que muchos de vosotros me habéis recomendado Y que lógicamente tenéis aquí abajo en la descripción el vídeo original sin yo comentarlo ni nada Vamos a ver a un top 10 Champions Plays, ¿vale? Un jugador de Xbox, un jugador que, bueno, como digo, veremos a ver, pues, qué tal, ¿no? Cómo juega y demás, cómo son los Champions también en consola Aunque yo, como digo, salí un poquito con el culo rojito Cuando hice un vídeo, pues, hablando sobre un jugador profesional, entre comillas, de Play Pues eso, salí un poquito escaldado porque ese vídeo, como digo, tiene más de 20.000 visitas o algo así Y todo lo comentado, pues ya os podéis imaginar cómo son, ¿no? Pero bueno, no me voy a entender más, no os voy a dar más la chapa Hoy venimos, ay, que no he puesto lo del escritorio Hoy venimos a reaccionar a, como digo, pues eso, a este chaval Me he visto yo en la primera jugada para ver cómo juega además Y, como digo, voy a estar dando mi opinión, voy a estar hablando un poquito del tema Ya que, pues, muchos de vosotros, pues, queréis que hable de consola ¿Por qué nunca juegan consola? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué te pasa esto con los de consola? ¿Por qué tienes a 200 personas bloqueadas de Twitter y esas 200 personas son de Play? Pues, ¿qué quieres que te diga? Hoy vamos a hablar de eso, ¿vale? Pero de fondo vamos a tener este vídeo Que, como digo, lo tenéis aquí abajo en la descripción, ¿no? Empezamos hoy una jugada en el mapa de frontera Y, bueno, todo esto como yenza parece ser que yo, pues eso Simplemente tendría, ¿cuánto? 15.000 suscriptores, 10.000 suscriptores Y, pues, me apetecía reaccionar, pues, a jugadores de consola Más que nada porque muchos suscriptores míos son de consola Muchos suscriptores míos, pues, querían que diese mi opinión O hablase un poquito del tema en torno a los jugadores de consola ¿No? La diferencia que hay cada uno Y, sinceramente, pues, yo, como digo, pues Reaccionamos a un pavo que, sinceramente, era profesional Entre comillas Y yo, pues, sinceramente, no lo veía como profesional Sin más Y, bueno, pues, eso Esa fue mi gran historia con Play Esa fue mi gran historia con los jugadores de Play 4 ¿No? Y, bueno, también te digo Voy a parar bastante este vídeo Voy a parar bastante este vídeo Porque, sinceramente, quiero hablar de varios temas ¿No? Y... Eh... Bueno, supuestamente este señor Está jugando contra Champions ¿Vale? Este señor está jugando contra campeones Y yo no sé Yo nunca he jugado en consola, ni mucho menos Pero... No sé si todos los campeones son así Pero, como habéis visto Este señor está haciendo un Free Fire Pues, eh... A taquillas o lo que sea eso Y el pavo Sabiendo que le está disparando a ese punto Asoma a medio cuerpo No sé si comentarios Son... Supuestamente son campeones Supuestamente son Champions Así que, pues... Eh... Serán así los Champions de consola, ¿no? Pero, como digo Pues esto Esto es un vídeo Que, a ver, si me hacéis que yo tenga que desactivar los comentarios Lo voy a hacer ¿Vale? Pero... ¿Qué queréis que os diga? Eh... Vamos a ver Vamos a seguir viendo, eh Que yo todavía no he visto nada Qué buena O sea, Sofía ahí El mapa de... De Oregón Y bueno, sinceramente Pues eso Parece que no... Yo que sé Es mi opinión ¿Sabes? Es mi opinión Sobre los jugadores de consola Y yo que sé ¿Sabes? Vamos a ver qué tal Es español el tío, ¿vale? Es mexicano Creo No sé Buen humo Buen tiro Está metido Complicado que lo vea Jugando a menos de 60 FD Vamos, complicado Complicado que vea eso Yo no lo vería, por ejemplo Eh... Vamos a ver Dos versus dos, eh Yo que, por ejemplo Y es una cosa que admiro, eh Cuando veo una persona que es buena De verdad en play Yo la admiro Os lo juro Porque Es que tiene que ser Tan complicado el jugar Porque, aparte Bueno No sabe ni tú Ni cómo la está, amigo Bueno Aparte Eh... Que, bueno Estás jugando con un mando No es un teclado Por ejemplo Eh... Jugas a A menos de 60 FPS Así que imaginaos Como es un shooter De este estilo A menos de 60 FPS Que voy yo a 60 FPS Y... Vamos Prefiero desinstalar el juego Tirar mi ordenador A la basura Y luego Y luego instalármelo Y eso Entonces pues eso, ¿no? Eh... Por eso Os lo juro, eh Os lo juro Y esto lo veo en serio Que cuando veo un jugador Que es bueno de verdad en play Lo admiro Porque digo, tío No sé, ¿sabes? Eh... Se ve que juega con mando No juega con teclado Y ratón Quiero decir Que es un chaval Que le ha hecha horas Eh... Pero que a ver Que estamos hablando De Champions, señores Quiero decir Champions en PC Aparte de que son hackers Y demás Que eso Por lo menos en consola No lo tenemos Solo tenemos los de dosers Que no sé qué es peor Pero bueno Yo creo que más Yo creo que Lo que más toca la polla Son los de dosers, eh No sé realmente Pero bueno Lo que iba diciendo Eh... Para hacer esto Champions Yo no me creo que esta gente Sea Champions Eso primero No sé Que a lo mejor sí, eh Que yo lo he hecho En mi vida He visto un vídeo de play He visto uno He subido un vídeo de play Y ya está Y no subí otro Y no voy a volver a subir otro Y a lo mejor Este es el único vídeo Que veo de play ¿Vale? Yo no sé Cómo van los servidores en play Yo no sé Cómo la gente en play Pero vamos Que como eso Sea Un Champions Yo hago así ¿Sabes? Hago así Hago así ¿Vale? Me pego un tiro Y a descansar Yo creo que sí No sé Pero vamos Eh... Yo que sé Que a lo mejor Los de consolados Pues son así Que te diga, ¿no? Pero vamos Un chismash, ¿no? Pero bueno Como iba diciendo Yo Aquí Bueno, empecé En Champions Son hechos Hackers Y... Cada dos por tres hackers Y... Y como pronto Pues te encuentras a gente buena De verdad jugando, ¿no? Porque Lógicamente Llegar en PC A campeón A Champions Es muy complicado Literalmente Que es muy complicado No sé si en play Será igual de complicado En PC Lo más seguro Es que no Porque sinceramente Estamos viendo a gente Que supuestamente Son Champions Y parece ser Platas Pero yo que sé Eh... Pero que perfectamente Eh... Como digo Perfectamente puede ser Champions Que yo me lo creo ¿Vale? Eh... Pero eso Es como Es lo que digo, tío Yo por ejemplo No me... Fíjate, eh Nunca he jugado en play Y demás Pero... Admiro a este chaval Por el chico He dicho que se mueve bien ¿Sabes? Se mueve... Se nota que Como he dicho antes Se nota que juega con mando No juega con teclado Porque mucho de vosotros me habéis dicho Que ahora la gente en play Está utilizando un montón de teclado Y ratón ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues es jodido, ¿no? Que encontrarte a un pavo con teclado y ratón Y tú con un mando de 50 euros No como un mando de estos de Competitive Control No sé si este pavo tendrá Que vale 200 ¿Sabes lo mismo? Que no es lo mismo tener un mando de 50 O un mando de 200 Con sus palanquitas y todo Pero bueno Lo que iba diciendo Eh... No sé Yo a esta gente Fíjate Yo a esta gente No la veo como Champions Yo a esta gente La veo ¿Qué? Que diga No sé Es que Es malo Yo no voy a esta gente Como Champions Mira esto ¿Sabes? Que el pavo No lo digo por él, eh Que el pavo las pega, eh No te lo digo Pero no crees Como que están troleando Hostia Si están troleando un campeón Esta gente va muy fly Yo creo, ¿no? Tienen que ir muy desobrados Para estar troleando un Champions Los amigos Sí, por supuesto Pero no sé Bastante X de la verdad No sé Yo por ejemplo Troleo un Champions Y ya sabéis lo que me pasa, ¿no? Me coge la cara Así Así Y me la destrozan ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues como digo Sin más, ¿sabes? No, no, no No sé en consola Pero vamos Empecé a hacer eso Y me pinta la cara Me mola mucho Me mola mucho, ¿sabes? Porque Yo antes a mí también me pasaba esto Y lo he visto en varios jugadores de consola Que os movéis Izquierda a derecha Para aparentar algo Que Pero izquierda a derecha Muy Muy hardcore ¿Sabes? Tipo Empecé a mí también me pasaba, ¿vale? Yo me movía muchísimo Yo era súper nervioso y demás Y en consola parece ser No sé, ¿eh? Pero en consola parece ser que hay mucha gente que es igual Tipo Se mueve izquierda a derecha Para aparentar Que es bueno O que es malo O que yo que sé O que lleva tecla de ratón O que no sé qué Para sacar clip para Twitter O lo que sea Metiéndole un flick ¿Sabes? No sé Pero vamos Que a mí esto también me pasaba Y muchas veces en En clip Que he ido viendo en consola de mayo Y yo, tío Este señor Tiene que estar nervioso Tiene que ir Porque literalmente Que no paras de hacer Izquierda a derecha Izquierda a derecha Se colmando, ¿sabes? Entonces es complicado Toma, toma hostia Este pavo Te lo juro que lo admiro, ¿eh? Meter estas hostias A 60 FPS Ole su huevo bien gordo y negro Que tendrá, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Tremenda hostia Que hemos Impresionante ese señor Tremenda hostia, ¿eh? Tremenda 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 hostia, ¿eh? Bueno, ahí estás columpiado Un poquito, amigo Pero la pista final A la verga, ¿eh? A la verga, bro Impresionante Yo como digo Eh... No sé, tío No sé Encima el juego Mira cómo se ve ¿Sabes? Se ve Yo qué sé, tío Uf, toma tiro No juega mal el pavo, tío No juega mal el pavo ¿Sabes? Yo me creo que este señor Sea champion ¿Vale? Porque en consola Lógicamente Yo no compara con PC ¿Vale? En consola Lógicamente Hay menos nivel que en PC Eh... Y... Y el pavo se nota que es bueno Se nota que le echa ahora Se nota que... Que se sabe pegar sus tiritos A 60 FPS ¿Por qué le caes tanto Lo de 60 FPS, Pablo? Es que yo soy incapaz De meter un tiro Como ha metido este señor A 60 FPS A menos de 60 FPS Es que este señor Ahora mismo Tiene que tenerlo en un altar Porque es que yo No, no doy No doy A menos de 60 FPS No doy ¿Sabes? No doy Os lo juro, eh No doy Pero no sé Eso Sinceramente Eh... Yo me... Como digo Yo me creo que este pavo sea champion Yo me creo que este señor Champion Se nota que le echa ahora Por cómo se mueve La puntería que tiene Y demás No tiene mala puntería Para ser de mando Eh... Y como digo pues No sé, ¿sabes? A ver Lo que sí no... No... No me cuadra Es que a lo mejor soy yo Es que a lo mejor soy yo Pero no me creo Lo digo otra vez Y lo diré durante todo el vídeo No me creo Que esta gente sea champion, hermano Literalmente que son Mira que pacos colgados Él es... Es bueno ¿Sabes? Porque es bueno Se los humilla a todos Pero los otros son paquísimos Son más pacos que... No sé No sé a qué están jugando Están jugando En la play de su padre Que tiene que estar Con muchísimo polvo Y le da... Le va a menos de 10 FPS Pero... Son paquísimos Son muy pacos ¿Sabes? Sinceramente Pero vamos No sé, no sé A ver Impresionante Impresionante Yo como digo Y... Hostia Es que me deja Me deja loco Que ese señor Pues... No sé Es bueno Y la otra gente Como malísima A lo mejor Ha dicho la típica Que ojalá que no A lo mejor Ha dicho la típica El típico clip En Twitter Del típico vídeo Para YouTube Eh... Futuro Futuro Proplay Proplayers de eso Y luego Hacker Futuro No sé Qué de eso Y luego Está jugando Con un tacobre No sé, amigo Pero bueno No sé, no sé Pero que puede ser el caso Fíjate El... El compañero este Futuro Proplayers de los chequees Y luego el resultado Que lleva a chetos El tío Vaya tela Impresionante Vamos a ver Es que no me No me creo Que eso sea Un puto champion Brother ¿Qué hace el puto maestro ahí? Es retrasado ¿O qué le pasa, tío? What? Parece tonto A ver Hostia Este vídeo A ver Que se lo quiera tomar a mal Yo Cada persona Es como Cada persona Que te diga Este vídeo lo hago Porque me apetece Llevaba tiempo Sin ver un vídeo De consola Llevaba tiempo Sin ver Reaccionar A un pavo De consola Tenía ganas De dar mi opinión Tenía ganas De hablar Del tema de consola Y a quien no le guste Amigo Mala suerte Mala suerte Es lo que hay Te vas Incluso si te quieres Desuscribirte al canal Adelante Y ya está Es lo que hay Pero como te digo De vez en cuando Me gusta reaccionar A este tipo de vídeos Porque yo que sé También me También me gusta Ver a los jugadores Buenos de De play También me gusta Ver a gente buena Jugando en play Porque es que Lo que te digo La gran mayoría ¿Sabes? O son de dosers O juegan con tecla y ratón Por lo que me decís vosotros Y me gusta Ver a este pavo Jugar bien Jugar limpio ¿Sabes? Jugar limpio Jugar bien Con su mandito ¿Sabes? Tío ¿Qué haces El pavo ahí? Pero ¿Cómo ¿Cómo le ha dado? ¿Cómo le ha dado? Impresionante Impresionante También tío Que es aquí La hago yo La hago yo Es moverme Izquierda a derecha Es darle A todos los portones Tío Ahí el mando Me va a traer el mando Me va a traer el mando Es darle a todos los portones Y limpio Mira ¿Quién se queda ahí? Tío Mira La anterior kill La anterior kill ¿Vale? La anterior kill La anterior kill Ha hecho esto Ha hecho esto Y se lo ha cargado ¿Vale? R1 R2 Ah no L1 R1 Pa 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 Y ya está Le das al disparar Listo Esa es la kill No pero si que es cierto Es cierto Que hay Hay difícil Yo he visto Creep the blade Tío Es que te mueves Sabes Más que Una lombriz No se si O te crees Veulo Por hacer eso ¿Sabes? O literalmente Yo que se ¿Sabes? Están nervioso O cualquier cosa No lo digo por él No lo digo por él No la gente Si que es cierto Que hay algunas veces Que este chaval Lo ha hecho Por ejemplo En este vídeo Pero vamos Vamos a ver ¿También? Tío es malísimo La hace malísima What the fuck Bueno No voy a ver más Conclusión Conclusión Dejadme en los comentarios Si vosotros pensáis Que esta gente Son champions De verdad Yo Sinceramente Es mi opinión personal No me creo Que contra Lo que esté jugando Sea en champion Aunque pueden serlo Perfectamente El pago Si que es cierto Que es bueno Se nota que tiene buena movilidad Tiene buena puntería Si que a veces Que yo que sea A lo mejor Por los nervios Cualquier cosa Pues empieza a hacer Cosas extrañas Pero eso Hasta veulo Y eso Nada Un like Una suscripción Dejadme abajo En los comentarios Si os ha gustado el vídeo Que pensáis Que opináis Like Suscripción Y si veo mucho apoyo Pues haré más vídeos Reaccionando a Bueno A jugadores de play Así que nada Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo directo Adiós Adiós